¿Qué es el colegio tradicional de la universidad de la universidad? Cuando empecé mis prácticas en un colegio tradicional, me di cuenta de que después de haber estudiado todo lo que creía que me encantaba, no me gustaba. Yo estudié musicología en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero siempre me habían gustado los niños. Nunca trabajé como musicóloga y sí que trabajaba como administrativa, que era algo que a mí no me gustaba para nada. Llegó un momento en mi vida en el que dije, tengo que hacer un cambio, quiero hacer un cambio porque no me siento a gusto. Ya en lo más profundo de mi corazón, como otra educación que podía ser posible, donde fuese sin enfado, sin salir todo el día removida, donde mandarles a hacer una cosa no fuese impuesto. Básicamente googleando. Montessori, formación. Y ahí me salió Montessori Canela que daban una formación en Barcelona y que se ajustaba a lo que yo estaba buscando. Y bueno, algo que me impactó fue que Bet me pidió que haga una carta de presentación, explicándole mi historia. Y explicándole esa historia, como que también pude dar más fundamento a por qué me estaba volcando a esta nueva decisión que era estudiar el posgrado de guía Montessori. Y dije, tengo que hacer una formación, me hablo de la formación que tenían ellos. Era un poco inviable para mí en ese momento, económicamente, y me ayudaron muchísimo. Y ese verano, esto era junio, ese verano ya empecé la formación. Pues la formación fue intensa. Fue un momento de mi vida que disfruté mucho, de mucho esfuerzo, pero también mucho aprendizaje y autoconocimiento. Volver a empezar a vivir para mí fue un cambio en lo personal, no solo en referente a lo educacional, sino también en esa calidad que tienen ellos de cuidar a la persona, de contactar contigo con el interior, de esa parte emocional. Montessori Canela me abrió la puerta de autoconocimiento, que había estado siempre cerrada, y me ayudó a poder gestionar mis emociones, a ponerle palabras a lo que sentía. El principal recurso pedagógico para cualquier transformación educativa es el ser humano. El punto de partida para cualquier transformación de aula es el profesor. Entonces, cuando le enseñamos al profesor a usar los recursos humanos que tiene para generar buenos aprendizajes, la transformación que se produce es realmente sorprendente. Y en este punto, insisto, debe haber mucha más investigación, porque cambiando el enfoque del proceso de enseñanza y aprendizaje hacia el niño en vez del conocimiento, el conocimiento que va a aprender el niño es inimaginable. Tenemos el reconocimiento universitario, tenemos reconocimiento de consejerías de educación, puntúan para oposiciones, para concursos de traslado y sexenios, eso es súper importante. Y también, bueno, en muchos países, nosotros estamos presentes en muchos países. Yo creo que esos son como los matices que realmente hacen que la gente venga a Montessori Canela. Para mí fue muy gratificante encontrarme con Marco y Beth en mi vida y para nosotros es ya este estilo de vida, es nuestro estilo de vida. Cuando salí de ahí, entendí que había encontrado mi camino en la educación, el lugar en el que me siento cómoda y la manera en que quiero enseñar. Entonces, realmente se me cerró un ciclo de mucho trabajo, pero con una recompensa muy grande. Canela vino en el momento, en el peor momento de mi vida y me sacó lo mejor. Gracias. 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 Gracias.